El buen comportamiento de la actividad ferroviaria también ha quedado reflejado en el número de trenes operados que pasan de 258 a 426 convoyes, 67 de ellos en junio. De esta forma, el tráfico ferroviario sigue creciendo en el puerto de Algeciras tras 2020, en el que con 21.064 teos se vio aumentado en un 35%, a pesar de las limitaciones de la vía Algeciras-Bobadilla, Antequera-Córdoba-Madrid, que le conecta con los mercados y que está limitada a la evolución que permite dar salida de forma competitiva y sostenible al creciente tráfico de importes por fidelizado por las terminales del puerto algecireño. Los destinos origen de las mercancías de los servicios multinaviera y cliente han sido las terminales de Azuqueca, en Guadalajara, Abroñigal y Coslada, en Madrid, Barcelona y Zaragoza. Con estas cifras, el interés de los operadores privados cobra aún más relevancia la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza y la necesidad de acelerar los proyectos e inversiones que permitan su puesta en marcha lo antes posible. Se trata de una iniciativa de la Autoridad Portuaria de Algeciras, ADIF y Aragón Plataforma Logística, que requiere de la mejora de nueve apartaderos entre Algeciras y Córdoba, y el aumento de gálibos en algunos de los túneles, entre otras inversiones. Precisamente, y ante el cambio de la cartera del Gobierno, el presidente de la Autoridad Portuaria, Gerardo Landaluz, ha querido trasladar a la nueva ministra del Misma, Raquel Sánchez, la necesidad de impulsar la conexión ferroviaria del puerto de Algeciras. El presidente de la Autoridad Portuaria apunta como mejor prueba de ello el inicio del nuevo servicio Asia-Europa, de la Alianza de Navieras, HMM, One, Japatjoid y Yanmin, que a partir de esta semana traerá a la terminal de Tete y Algeciras las escalas de los buques de la clase Algeciras, los portacontenedores más grandes del mundo.